No, no. ¿Quién está ahí? Doctor Who. ¿Doctor Who? ¿Qué es eso? Sí, 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 sí. Es una cosa que hablaba a través de Janet, la hija de 11 años. Si te gustan las historias de terror, estás en el lugar indicado. Soy King of Nightmares y esto es El Fantasma de Enfield, el evento paranormal más documentado de la historia. En 1977, la familia Hudson vivía en una modesta casa en Green Street, Enfield, al norte de Londres. Peggy, una madre soltera, trabajaba incansablemente para mantener a sus cuatro hijos, Margaret, Janet, Shawnee y Billy, a salvo y unidos. Los días transcurrían sin incidentes hasta que la tranquilidad se vio interrumpida por eventos inexplicables. Primero fueron pequeños golpes en las paredes inmuebles que parecían moverse por sí solos. Los niños, especialmente Janet y Margaret, notaron que objetos desaparecían y reaparecían en lugares insólitos. La familia, inicialmente, desestimó estos fenómenos como simples coincidencias o producto de la imaginación infantil. Sin embargo, la calma pronto se tornó en caos. Muebles se desplazaban violentamente y camas temblaban. Además, objetos cotidianos como juguetes y utensilios de cocina se transformaban en proyectiles peligrosos. Los ruidos, desde golpes sordos hasta voces susurrantes, se escuchaban constantemente. El verdadero horror comenzó cuando Janet, de solo 11 años, empezó a actuar como un canal para una voz misteriosa que parecía provenir de otro mundo. Esta voz, cargada de mensajes inquietantes y perturbadores, aumentaba el terror de la familia. Janet y Margaret se convirtieron en el centro de la actividad paranormal. Janet fue vista levitando en su habitación en presencia de testigos, incluyendo vecinos, investigadores y periodistas. Graham Morris, fotógrafo del Daily Mirror, capturó imágenes de Janet flotando en el aire, que proporcionaron una aterradora evidencia visual de los fenómenos. Desesperada, la familia buscó ayuda. La historia del Porter Gates en Enfield atrajo a investigadores psíquicos, periodistas y expertos en lo paranormal. Maurice Gross y Guy Lyon Playfair, de la Sociedad para la Investigación Psíquica, se involucraron profundamente documentando los eventos y apoyando a la familia. Sus investigaciones validaron las experiencias de los Hudson y llevaron el caso a una audiencia internacional. Con el tiempo, la intensidad de los fenómenos disminuyó. Aunque nunca se encontró una explicación definitiva, la familia Hudson recuperó cierta normalidad. Janet, el epicentro de la actividad paranormal, creció y dejó atrás su traumática infancia. He colocado un marbel en el flot, para ver si el marbel iría en la misma dirección como el coche, y no, no rola de todo. He probado los ruedas, bajo el cuchón, el coche, y he encontrado una explicación de todo. Testigos de lo inexplicable. La comunidad se vio profundamente afectada. Vecinos como Vic Nottingham, uno de los primeros en responder al llamado de ayuda de Peggy, escucharon golpes inexplicables y se vieron obligados a llamar a la policía. Caroline Hips, una oficial de policía, presenció una silla a deslizarse por la habitación. Describió el fenómeno con precisión. Su testimonio, de una fuente oficial entrenada, añadió una capa de credibilidad al caso. Maurice Gross, miembro de la Sociedad para la Investigación Psíquica, llegó para investigar los eventos. Gross dedicó tiempo a documentar los fenómenos, afirmando haber visto canicas moverse solas y puertas abrirse y cerrarse sin intervención humana. Sus grabaciones de audio y video proporcionaron una base sólida de evidencia documental, junto a Gross estaba Guy Lyon Playfair, otro investigador destacado. Playfair fue testigo de las levitaciones de Janet y de voces misteriosas emanando de ella. En su libro, This House is Haunted, detalló sus experiencias y observaciones durante la investigación, ofreciendo un relato detallado de los eventos paranormales. Graham Morris, fotógrafo del Daily Mirror, también suñó al fenómeno. Maurice capturó imágenes de Janet aparentemente flotando en el aire y reportó haber sido golpeado por un ladrillo de Lego que voló por la habitación. Estas fotografías y testimonios de primera mano añadieron autenticidad a los relatos de la familia. Los testimonios de vecinos, oficiales de policía y periodistas crearon un registro detallado de los eventos. Esto hizo del Porter Gates de Enfield uno de los fenómenos paranormales más documentados y discutidos de la historia. Dudas y controversias En el apogeo del caos en la casa de los Hudson, la comunidad se dividió entre quienes creían en lo sobrenatural y quienes sospechaban de fraude. A pesar de la extensa documentación y numerosos testigos, el caso del Porter Gates de Enfield se convirtió en un campo de batalla entre creyentes y escépticos. Los fenómenos paranormales en la casa de los Hudson eran tan inquietantes que atrajeron a investigadores y periodistas de todo el mundo. Sin embargo, algunos escépticos argumentaron que la familia Hudson podría haber exagerado o fabricado los eventos para ganar atención mediática y beneficios económicos. Las inconsistencias en los testimonios alimentaron dudas sobre la veracidad de los eventos. La posibilidad de trucos elaborados por los niños, especialmente Janet, que estaba en el centro de la mayoría de los fenómenos, también contribuyó a estas dudas. Las levitaciones y otros fenómenos inexplicables fueron cuestionados por críticos que sugerían que Janet podría haber fingido estos eventos para atraer la atención. En una entrevista posterior, Janet admitió que algunas ocasiones exageró los eventos, pero insistió en que la mayoría de los fenómenos fueron reales. Los críticos cuestionaron la objetividad de los investigadores psíquicos, como Maurice Cruz y Guy Lyon-Pleifar. Sugirieron que su deseo de encontrar evidencia de lo paranormal podría haber influenciado su percepción de los eventos. A pesar de las críticas, muchos de los testigos y los investigadores paranormales que trabajaron en el caso defendieron la autenticidad de los fenómenos. Maurice Cruz y Guy Lyon-Pleifar argumentaron que las pruebas recopiladas, incluidas las grabaciones de audio y video, eran difíciles de explicar mediante trucos o fraudes. Documentaron incidentes en los que los objetos se movían sin intervención humana y voces misteriosas emanaban de Janet, a menudo en presencia de múltiples testigos. La controversia en torno a las levitaciones y otros fenómenos paranormales en el caso de Enfield refleja la dificultad de probar o refutar eventos sobrenaturales. Mientras algunos creen firmemente en la autenticidad, otros siguen siendo escépticos y buscan explicaciones más racionales. Si te agradan este tipo de relatos, déjame tu like, un comentario y compártelo con otros amantes del terror. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos estrenos. También puedes seguirme en redes como Nightsmare King. Ahora puedes encontrarme también en Spotify, Apple y Amazon Podcasts. Soy King of Nightmares y te deseo amargas pesadillas.